Por un cargo de elección popular, ¿cómo cae esta noticia en el PRD? Terrible asesinato. Mira, él seguía manteniendo su responsabilidad como diputado local, presidente de la Comisión de Justicia. Efectivamente, se había recientemente inscrito como precandidato al gobierno municipal de Tomatlán, un municipio donde él ya había sido regidor y también ya había sido alcalde. Muy querido en ese municipio, en esa zona, un diputado del Partido de la Revolución Democrática que siempre mantuvo una postura muy recta, con acabar compromiso con la legalidad. Tan es así que desde la Comisión de Justicia fue un impulsor para que esta misma semana se hubiera concretado el sistema anticorrupción que se inaugura por primera vez en el Estado de Jalisco. Dígame, ¿qué piensan ustedes que eran cercanos al diputado Saúl Galindo? Bueno, él aspiraba a ser de nuevo presidente municipal de Tomatlán. ¿Alguna razón, algo que piensen, alguna amenaza que hubiera recibido que pudiera de alguna manera explicar este crimen? Mira, Olivia, lo que nosotros sentimos en principio es una enorme indignación. Estamos bastante molestos, ofendidos. No solamente se privó de la vida a un diputado local, se afrenta contra uno de los poderes de Jalisco, contra el poder legislativo, que ha sido trastocado en la parte más íntima y eso nos causa una enorme molestia. Lo que nosotros estamos exigiendo al gobierno de Jalisco es que de inmediato se aboquen a realizar las investigaciones para que quede claramente explicado, con apego a la verdad, lo que haya sucedido y se deslinden las responsabilidades para que paguen los culpables, con todo el peso de la ley. Y eso es lo que nosotros estamos demandándole al gobierno de Jalisco. Y, por supuesto, no es otro asunto que demandar la justicia, como también estamos demandando que tengamos una mayor atención al problema de la inseguridad en Jalisco, un problema que ha sido grave, ya lo decían ustedes en su reportaje. Se vive un estado de violencia grave que se pone en evidencia con este tipo de crímenes, como el sucedido también al dirigente de Movimiento Ciudadano, que lo fue del Partido de la Revolución Democrática, Salvador Magaña, él fue secretario general nuestro. Y, por supuesto, que lo que nosotros queremos es que todos los ciudadanos, todos los habitantes de Jalisco y de sus municipios puedan transitar con tranquilidad por las calles, puedan estar seguros en sus casas. Y esto no obliga más que a revisar la política de combate a la delincuencia que nosotros consideramos ha sido fallida en los tres niveles de gobierno. Víctor Hugo, ¿y la Fiscalía no les ha dicho aún alguna línea de investigación? Nada por el momento. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar por la mañana con el secretario general de gobierno. Él me decía que ya el señor gobernador había instruido al fiscal que se estaba trasladando en ese momento por la mañana rumbo a Tomatlán con un fuerte dispositivo. Nosotros esperemos que en las próximas horas ellos mismos nos estén dando alguna información que nos permita por lo menos tener la evidencia de que se está atendiendo el asunto con objetividad, con certeza, con transparencia y con responsabilidad, porque me parece que el asunto no es un asunto menor. No, desde luego que no. Víctor Hugo Prado, presidente del PRD en Jalisco, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos al pendiente, por supuesto. Gracias, Olivia, con todo gusto estaremos informándoles. Gracias, muy buenas noches.